¡Vuelve acompañado de una hermosa Zabucay! ¡A la que vive en mi tierra, es de la costa Lugay! ¡Y se amareco a la otra, el grandioso Paraná! ¡Un ensoramiento a colores y te pasen para acá! ¡Que disfruten de lo nuestro, lo autenso y por lo regional! ¡Y se aguante la gente! ¡De mi lindo federal! ¡Eso! ¡Si te querido ver, general! Corazón sin perdido, porque no tienes confianza ¡Es de gracia, la esperanza y verás! ¡Que no todo está perdido! Corazón sin perdido, porque vuelvas esa herida ¡Que te queden pareciendo! ¡Por a poco vas muriendo, por Dios! ¡Vuelve, vuelve! ¡Y verás, mi pobre corazón, que el verdadero amor ¡Aún no has conocido! Corazón sin perdido, tú sabrás lo que es una ilusión Lo que es la bendición de un pecho cohesivo No podrás negarte a la sonrisa Cuando se dan tus caricias, te da ganas de soñar Tendrás ganas de soñar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A la Conce y Tamore ¡Ahí va uno más! Una vez se lo soñé, si lo habré imaginado, el tejer que ha mirado, abrazando al chavaneo. Por eso a Dios rogaré, como padre y consejero, que sigan mirando a ella, que debe ser chavanecero. Pero al fin, si alguna vez decides cambiar tu mundo, no lo dudes un segundo, porque ahí sí te llamaré. Recordadme donde estés bajo el cielo de este mundo, que siempre lleves al chavaneo como bandera, abrazando. Pero lo siento, Agustín Luna, de contorno y guitarra, que nos ha acompañado esta vez. Y ahí, en cada uno de ustedes, ya no pudieron venir, por eso de esta bandera. Gracias Federal, gracias Andréa. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!